Cortando una viga en lugar de una cinta, Sodimáquina auguró su segunda tienda en la comuna de Puerto Montt. Se trata de un recinto de 9.500 metros cuadrados que estará destinado a satisfacer las necesidades de los clientes del sector de Alerce y sus alrededores. En un operativo organizado por la Delegación Presidencial Regional de los Lagos, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Puerto Montt, se clausuraron cuatro locales comerciales, por distintas irregularidades sanitarias y tributarias, en el centro de esta comuna y el balneario de Peyuco. Se detectó la venta ilegal de alcohol y microtráfico de drogas. La Municipalidad de Ancuda aprobó un contrato por 68 millones de pesos para contratar camiones que retiren la basura domiciliaria y residuos sólidos de la comuna, los que son trasladados hasta un relleno sanitario en la región del Bio Bio. Se trata de un contrato de cuatro meses. La Unidad de Dermatología del Hospital de Puerto Montt realizó un operativo de esta especialidad en la comuna de Río Negro Ornopirén, lo que permitió ejecutar consultas y cirugías menores para los habitantes de esta apartada zona.